¡Au! ¡Au! ¡No sé que es mi perrito! ¡Mi perrito es muy bonito! Sí que no amarras. No amarras. ¡Ah! Te da la cámara aquí. ¡Dile hola! Es mi perrito y se llama Paki. Lo compré cuatro meses. Es lo poquiquito, muy chiquito. Chiquito y gotón, chiquito y gotón. Chiquito y gotón. Chiquito y gotón. ¡Mmm! Es muy peshosa. ¿Me da un poquiquito? ¡Sí! Es muy peshosa. ¡Au! Vamos, Mariana, prensa. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Datatá! ¡Datatá! ¡Datatadududududú! ¡E! y la misura cero no es porque no vamos a dar no no es porque no vamos a dar cariño 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 yo creo que todo es muy pesado yo creo que todo es muy pesado todo es muy pesado me gusta el sabor mira, mira no chiqui mira, mira chiqui no, gato la panchica la panchica la panchica la panchica la panchica la panchica voy un poco de acero adios eso fue todo por hoy adios adios Spooky adios ap